...contigo... ...música... En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de llorar. El hijo no llega, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera, yo sé que le trata de ver a buscar. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera. En la barra, tomándote guía, entre uno y tan grande, el bebé de la recupera. Se curónió el eleon mérito, entre uno y tan grande. Párae a esa mujer, que, una de las familias Mercedes, que me tienes sempre amando. A esa mujer Yo le he recibido los pasos por última vez Un salvecito, un Dios que le irá a mi grata Un salvecito, un Dios que le irá a mi grata